Los chicos, los estudiantes del Colegio Pina Bona, turno mañana, están haciendo un reclamo por el tema de las deficiencias edilicias que tenemos, ya sea lo que sea de la calefacción, falta de radiadores, problemas de iluminación en algunas aulas, problemas en el gimnasio, ayer se pinchó un termotanque y se inundó el gimnasio, distintos problemas edilicios que, bueno, los chicos han venido reclamando, nosotros hemos hecho todos los reclamos, hemos enviado fotos, videos de todas las deficiencias que hay, y bueno, hasta ahora no hemos tenido todas las respuestas que deseamos o que desean los chicos, para que el colegio funcione de la mejor manera posible. Desde el área de infraestructura, porque sabemos que ahora hay un área específica para lo que es educación, ¿qué les contestan, digamos? ¿Demoran en contestar y cuando les contestan arreglan así todo a medias? No, en general vienen, vienen, revisan, vienen y se comprometen, y bueno, esperamos nosotros que tengan alguna respuesta. Todos los días informamos de la situación del colegio y estamos esperando de que de alguna manera se solucionen. Algunas cosas se solucionan, otras no, así que bueno, siempre estamos a la espera de que podamos encontrar una solución a todos estos problemas. ¿Los alumnos se prenden en esto también? Porque bueno, son sus derechos, ¿no? El de poder estudiar con las condiciones como deberían. Los estudiantes están en todo su derecho de reclamar, están en todo su derecho de reclamar y no a nadie se los puede impedir. Todos los estudiantes son sujetos de derecho y tienen la posibilidad de reclamar lo que ellos consideran justo o injusto. Así que bueno, en ese sentido, mientras ellos lo hagan en forma ordenada y con sumo respeto, se va a hacer respetado totalmente su petición. Gracias por ver el video.